Hoy es Día Internacional contra el Cáncer Infantil y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, cerca de 29 mil niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer cada año. Para entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de esta enfermedad, le agradecemos muchísimo al maestro Rogelio Pinales, Coordinador de Comunicación y Procuración de Fondos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Buenos días. ¿Hay más casos de niños y niñas con cáncer o se están detectando mejor? Sí hemos visto que la detección oportuna es una clave para que podamos llegar a un diagnóstico oportuno en los casos. Nos falta mucho por hacer y esperamos que con una campaña, ya sea del gobierno, de las organizaciones civiles, una campaña de detección a través de signos y síntomas, podamos llegar a una tasa más alta. ¿Sólo hay que hacer estos estudios cuando el niño presenta algún dolor, algo raro o esto hay que hacerlo de manera periódica con los niños? De preferencia que sea periódica. A veces esperamos ya cuando el síntoma es muy obvio, hay dolor y es cuando nosotros saltan las alarmas. Pero sí se recomienda que periódicamente uno vaya al doctor, cualquier par de síntomas que puedan detectar. Normalmente el cáncer no solamente viene acompañado de un síntoma, sino con varios. Sí es importante que acudan al doctor y se pueda detectar a tiempo. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues son varios y dependen mucho del cáncer. Empieza con sudoración, puede empezar con palidez, cansancio, los niños se pueden dormir en el salón de clases, pueden salir bultos, bolitas, vómitos, hay una variedad de síntomas y lo importante es que la gente sepa, la sociedad sepa que siempre vienen acompañados. O sea, siempre son dos, tres síntomas y eso es lo que debe despertar la alerta. Sí, desafortunadamente yo encuentro que mi hijo tiene cáncer, vaya, o alguien que nos esté viendo. ¿Qué tan sencillo es en este país encontrar un tratamiento adecuado para el niño? Pues relativamente se supone que es fácil, está evidentemente la seguridad social, si el papá cuenta con seguridad social, pues el hijo puede tener un acceso al tratamiento rápido y no tan costoso, entre comillas. Sin embargo, recordemos que no toda la población tiene acceso a la seguridad social y eso aumenta los costos del tratamiento de esas familias. Para eso existen asociaciones como AMAN, como la nuestra, y asociaciones en todo el país que ayudan a estas familias en vulnerabilidad social, o sea, escasos recursos, y los apoyamos con el tratamiento, los apoyamos con esos gastos de bolsillo que a veces ni siquiera tienen para el transporte, para ir al hospital, para comer, etc. Entonces, sí es muy importante la labor que hacen las organizaciones civiles en ese sentido. Sin duda, pues te agradecemos mucho, uno, la labor que hacen y segundo, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y esperamos vernos pronto. Seguro, buenos días. Muchas gracias, muchísimas gracias.